Hace más de 18 años, Oxipur produce oxígeno medicinal e industrial, utilizando el sistema PCA, con presión a menos 100 grados centígrados. Hoy en Sucre, innovamos la primera planta de Sudamérica, con sistema criogénico para producir oxígeno y nitrógeno con un 99% de pureza. Ahora, Oxipur trabaja con hospitales y gente que requiere oxígeno, cumpliendo normas médicas de calidad. Estamos ubicados en la calle Ayacucho número 279. Emergencias las 24 horas, zona La Calancha. Oxipur, para la vida.